Los ingredientes que utilizaremos serán 3 o 4 zanahorias grandes, aguacate, salsa chile guajillo ya sea que la prepares o compres esta que es muy buena, doña chonita, 2 huevos y queso de tu preferencia, puede ser blanco o asadero. Comenzaremos rallando la zanahoria, todas las zanahorias hasta que quede bien bien finita. En un bowl vamos a vaciar toda la zanahoria ralladita, también vamos a agregar los 2 huevos con todo y yema, agregaremos una pizca de sal, pimienta al gusto, yo prefiero que sea pilienta entera molida, harina y por último el queso. Y vamos a incorporar todo muy muy bien. Vamos a poner en una sartén a calentar aceite y cuando este esté bien caliente bajaremos la flama a fuego medio y con una cucharada iremos aplicando mezcla de la zanahoria que hicimos y vas a dejar que se fría muy muy bien. Ojo, no le des vuelta hasta que veas que está bien frita por la parte de abajo. Y un tip, mientras más doraditas estén, más ricas quedarán. Que las tengas doraditas las vas a poner a escurrir muy muy bien para que no queden grasosas. Así es como quedan chicas, les aseguro que están súper deliciosas. En la misma sartén que usamos la fritura vamos a poner a sofreír la salsa hasta que quede bien calientita y sofrita. Y ahora sí, emplatamos la cantidad de tortitas que quieras y las salseas con el chile guajillo. Acompáñala con un agua de limonada pink que en el próximo video les voy a mostrar cómo se hace. Y espero que les haya gustado este video. Háganlas y pruébanlas y me van a decir qué tal. Te lo recomiendo con tortilla de maíz. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!